Al sentir tu calor, alasándome, me seguí arrasando, descubriéndote Y en un sentimiento bello y total, de pasión en la piel Una fuerte atracción, devorándonos, atando el corazón, de tu corazón Y un beso, ayer, la muerte mujer, una vez y otra vez Quise afundirme en tu piel, podría llegar hasta el cielo Solo dame tu amor, dame más ganas de vivir Quise afundirme en tu piel, podría llegar hasta el cielo Solo dame tu amor, dame más ganas de vivir Yeah, 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 yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!